Hola amigos de Next 5 Colombia, mi nombre es Pedro Fernández, me conocen en redes sociales como The Chef is Back, estamos aquí en el Centro Comercial Los Molinos hoy desde el piso 19 de la Torre Ejecutiva, en este espacio que está increíble y vamos a hacer una cena clandestina dentro de nuestro circuito gastronómico que estamos arrancando. Una de las cosas más divertidas de estas cenas clandestinas es buscar lugares totalmente diferentes, un poco inhóspitos, donde nunca se ha cocinado, en este momento estábamos en un piso totalmente en obra gris, piso 19, tenemos una vista espectacular de la ciudad de Medellín y se adecuó de una forma un poco distinta y también la gente que viene a las cenas clandestinas tiene la oportunidad de interactuar con personas que no conocen, entonces la parte de la socialización me parece divertida también. Tenemos varias estaciones dentro de nuestro centro comercial que permitirán a todos experimentar un viaje a través de los sabores, de las diferentes comidas de diferentes partes del mundo, vamos a tener una zona de vinos y cerveza y obviamente vamos a tener un plan para toda la familia donde van a poder cocinar en familia, van a poder tener retos alrededor de crear nuevos cafés y retos como nuestro famoso reto pique en donde pretendemos descubrir quién es el más aguantador de los piques en nuestra ciudad. Vamos a trabajar esta noche con el Putumayo, la entrada va a ser unos palmitos del Putumayo, vienen de una corporación con una historia muy bonita porque ellos lo que hicieron fue iniciar un plan de restitución de cultivos de cocaína y reemplazarlo por palmas, se ganaron el equivalente al premio Nobel de Paz en Europa, ellos tienen dos cultivos en este momento, tienen el palmito que viene de la palma del Chontaduro que es el que vamos a comer esta noche y luego tienen un cultivo de pimienta, la pimienta la voy a utilizar en el plato fuerte, voy a hacer una salsa de pimienta verde del Putumayo para un osobuco y los palmitos los vamos a poner en tres cocciones en la entrada y para cerrar los chocolates de Santander, vamos a trabajar con un chocolate al 70%, vamos a hacer una versión de brownie que queda como melcochudo, así como medio líquido en el centro, lo vamos a acompañar con un helado bien rico, vamos a hacer unos pelitos de caramelo y un poco de frutos rojos, les voy a dar cinco tips de cocina para este tipo de eventos de escenas clandestinas, pues el primero es que si van a cocinar en un lugar que no conocen, lo primero es que vengan y revisen el lugar donde lo van a hacer, el segundo, importantísimo tener un punto de agua cerca, el tercero, elegir los productos que sean de fácil cocción porque vas a estar en un ambiente donde no vas a tener todos los elementos necesarios, el cuarto es que no te compliques la vida tratando de inventarte cosas muy rimbombantes, es mejor siempre ir a lo fijo, el poder de lo simple es uno de mis lemas y yo lo aplico mucho en la cocina y el quinto es que si estás perdido pues me pegas una llamada y yo trato de ayudarte. Muchas gracias a NextFive y quiero darle un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal y los invito a que me sigan en arroba de ChefisBag en mi cuenta de Instagram y en TheChefisBag en Facebook. A todos muy bienvenidos al Centro Comercial Los Molinos del 4 de Julio al 11 de Agosto, los esperamos en esta que es tu otra casa.